Estamos abriendo camino, Primi ¿Quieres viajar o no? Déjate llevar, Primi Olvídate del rey, del trono Nosotros vamos a Spring ¿Quieres viajar o no? Roquealo, Playrunner Si no hay sitio para todos, Primo, corre Que tu nombre vaya en grande Que se marque bien, que ni el error lo borre UND, se debe solo a lo que logra Se debe a su palabra, al tiempo que nos sobra Dale play, run, run a run away Estamos lejos de ese rollo de mierda que os trabajáis El mundo a nuestros pies, los mismos que abren paso Tú que entre espejismos ríes, vas camino del fracaso Sin más, el juego ameno y las tapas en llamas Que nadie cambió nada sin moverse de la cama El cansancio llevadero, llevadero Al que gana, al recuento de las cosas que te merecen la pena El reto, el paso, el esfuerzo El camino, Primo Cada uno sabe a qué está encadenado El fruto, el peso, un lazo Al ánimo, solo sale a flote el que va convencido Lo pillas, apunto al folio, la pipa me apunta a puta Engancho al beat, el odio se destapa y parte puertas Este es mi puesto, aquí ando a justo Apuesto como el resto, ya que el tic-tac toca y aprieta Entre latas de Red Bull y humo de Blanc Salen frases impecables desde el pozo al sol Las letras en la sangre, el palpito al sol Escupirnos de la vida, saben cuál es nuestro rol Abriendo camino, primi, más allá del fin Escupiendo en la sinchline Haciendo big el dream De free en noches y reventando el prime time No pueden joder con esta mierda, homi No pueden joder, homi Yo soy un playrunner Yo soy un playrunner Yo soy un playrunner Yo hacemos este rap de frases pros Mi crew, creen mi crew Es crack todo el que porte la U Sabes, no ha sido un camino de baldosas amarillas Te descuidas y pillas, bro Si eres más de kids, te debutan clan Lo mismo te has equivocado de plan Man, que se joda tu techno Estamos en el boom-bap todo el rato ¿Te gusta el beat? Esto no es salva, miñato Me río de mi fallo enorme De lo que deba se me informe Soy disciplina sin uniforme Es play all day quebrantando De lo poco que no se puede aprender pagando No, no, no A la carrera siempre sin perder el norte Horas y horas sudando el corte Pasamos del Marte Corredores de larga distancia en el rap como promo En otra galaxia lejos del ojo del astrónomo Oro para el resto, a nosotros dejarnos en paz Wednesdays back De vuelta del infierno trayendo la calidad Dejándonos la sangre por esto una vez más Que sí, que sí, que aquí es así A nuestra play volando free lejos de ti También de ti Al tramo disfrutando de este vis-a-vis Mis habilidades os pintan la cara, ¿qué decís? Estamos abriendo camino, brimmy Más allá del fin, escupiendo en la cinch line Haciendo big el dream Que fríe en noches y reventando el prime time No pueden joder con esta mierda, homie No pueden joder, homie Yo soy un play Yo soy un play Yo soy un play